Bueno, parceros, este video con quedón es de que la moto se apaga, o sea, en primera, yo busqué videos, pero voy desde el principio, para que ustedes me logren entender. Primero, sabía que la moto tenía un corto, ¿por qué? Porque aquí, esta se calentaba más que esta. Llegué a mi casa, revisé, quité el asiento, acá todo estaba bien, no generaba corto, y en la parte de acá, de la farola esta, también todos se encontraban en buen estado, por eso sabía que no había ningún corto, ningún cable estaba pegando con otro. Te vamos a comentar por qué. Se me hizo extraño por eso, por lo que estaba caliente, ¿listo? Pero, después de revisar, no le parezca mucho de inconveniente. Yo pensaba viajar, y yo generalmente, cuando voy a viajar, trato de revisar, en lo posible, toda la moto, entonces sabía que la llanta estaba un poquito pinchada, la mandé a espinchar, y ya, ese era el tema. El día, mi jueves, en horas de la noche, tuve que llevar a mi hermana, que es a practicar fútbol, con unas compañeras de ella. Había hecho vueltas por la mañana, había mandado a espinchar por la tarde, para viajar el día sábado. En horas de la noche, de eso de las 7 de la noche, fui a llevarla, prendí la moto y arranqué. El motor todavía estaba caliente. Entonces, iba, como a unas 5 cuadras de acá, quizás más, y la moto del solo, se me apagó. Literalmente, la moto se me apagó. Pues, se me hizo raro, paré la moto, miré que esta patica, de pronto no, dije, de pronto boté este cabucho, y pronto se descolgó. Y al estar eso, sin hacerle presión a esto, pues simplemente, la moto no prende. O sea, si esto está acá, y esto no está haciendo presión acá, la moto no prende. Primer dato, ténganlo en cuenta. Cuando yo llegué a la prendía, ya estaba calientica, porque la dejé como 2 minutos calentar, porque primero que me di cuenta era que de pronto la moto estaba fría, de pronto se me había ahogado, y por eso había sido el problema. Fue que, cuando yo metía primera, ¡tac! La moto automáticamente se apagaba. ¿Listo? Automáticamente se apagaba, no me respondía. Era como si esta pata estuviera en la parte de abajo. Final. Pensé en algún momento, que de pronto eran los carburadores, dije, de pronto le cayó tierra. En algún momento, recién que yo compré la moto, le eché dos tarraditos de gasolina, y en esos dos tarraditos se me cayó una tapita, pequeñita. Esa tapita cayó, es una tapita, o sea, está la tapa y la tapa tiene como un sellito. Ese sellito se me cayó en el taque, pensé que me había tapado lo de la gasolina, por eso no me dejaba arrancar la moto. Pensé en ese momento eso. Pensé, es que estaba muy sucio, y los carburadores eran los que estaban fregando. Había algún tubito, el cual de pronto dejaba no pasar aire, y de pronto esa era la otra posibilidad que yo tenía. ¿Qué hice? No sé cómo lo hice, pero esa motico es realmente muy buena. O sea, cuando uno le tiene amor a las motos, creo que se hacen, o sea, entienden. Suena estúpido porque esos son fierros y ya, pero creo que entienden el momento de sufrimiento que a uno le hacen pasar. Volví, encloché, volví, prendí, volví, 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 hasta que ¡pum! Me prendió. Yo no sé, cogió corriente, me prendió. Como a las seis cuadras en un semáforo en un trancón impresionante, la misma vaina. Pero ahí me tuvo a padecer. Vuelvo y les digo, prendía la moto, me prendía, y yo aceleraba. Normal. Al hacer esto, ¡pum! La moto sola se me apagaba. O sea, era nomás hacer esto y medio, y ya se me apagaba la moto. Quedaba muerta, no andaba. Para la agencia 500, les encontré la solución. Una historia larga. Vine a mi casa, y el otro día le dije a mi novia que tocarse a la moto, me coloqué a ver en mirar videos. Ustedes no se imaginan la cantidad de videos. ¿Por qué una moto se apaga cuando uno mete primera y segunda? Me botaba que eran los carburadores. Entonces me coloqué a ver videos muy buenos de gente muy buena. O aficionada que es muy buena. Entonces bajé esto, limpié filtro de aire, porque pensé que era filtro de aire. Bajamos los carburadores. Limpiamos carburadores. Pensé que eran sucios. Tengo el tanque. ¿Dónde está el tanque? Tengo el tanque de gasolina por ahí. Ahí se me perdió. El tanque de gasolina también. Lo desmonté, lavé todo. Le compré ácido muriático para lavar el tanque. Se lo voy a mostrar. El tanque lo tengo por ese lado. Lave el tanque con ácido muriático. Ahorita les cuento la segunda historia. Ya está el ácido muriático. Lave el tanque bien. Eché jabón. Tim, vine acá. Todo el cuento. Volví y monté. Y después me di cuenta. Bueno, volvimos y montamos. Nos quedó mal una cosita. Había derretido. Yo no sé dónde estará eso. Esa cosita había derretido otra cosita. Que es la que filtra la gasolina. Míralo acá. Esa cosita había derretido unas telitas por dentro de esto. Esto tiene unas telitas por dentro. Pero las derritió. Que me tocó hacer a mí. Comprar un pegadito. Bicarbonato. Y como pueda más o menos asimilar las telitas. Y les coloqué esta. Pues me quedó bastante. Creo que me quedó muy bien. Después esto no encajaba. Entonces volvía y montaba el tanque. Y volvía. Se me salía el aceite. Digo la gasolina. Se me salió otra vez nuevamente la gasolina. Esperaba que este fuera el problema. Realmente ella de pronto tiene mucha tierra. De pronto hace rato no le tiene mantenimiento. Aunque el man me ha comentado que sí le habían hecho mantenimiento. Pero igual. Como se me había acabado esa tapita. Yo había pensado mil cosas. Igual se limpiaron. Se montó. Después de que tuve este problema. Lo volví y lo coloqué en su puesto. Bueno. Hasta que quedó bien. Y ya no me botaba por acá gasolina. Después de ese problemita. Me di cuenta. Que el tanque. En horas de la mañana. Está re caliente este barraco. Se me había. Esto. Tiene acá una cosita. Y acá. No sé si ustedes alcancen a ver. Ya está frío. Lo mandé a soldar. Me costó diez mil pesos. Me tocó. Quitarle toda la gasolina. Y todo el tema. Lavarlo. Acá. Tenía un hueco. Ese hueco tenía rally. Rally es una masilla. Que se juntan dos masillas. Y se aplica ahí. Con eso estaba. Y funcionaba. Pero allá. Yo al echarle el ácido muriático. Quemó todo ese rally. ¿Qué hice? Ayer que no sabía. Y ya me he dado cuenta. Apliqué silicona. Eso tenía otra tapa acá. Apliqué silicona a los laditos. Y le apliqué el rally encima. Ya teniendo rally acá. Pensaba primero que no era rally. Sino una námina del tanque. Esa mañana me levanté. Verifiqué. Y seguía botando aceite. Digo gasolina. ¿Qué me tocó hacer? Esperarme a mediodía. Y botó al mediodía. Mi novia fue la que me hizo el favor. Desocupamos otra vez tanque. Después de darlo como cinco veces. Por culpa ese huequito. Porque se metía esa pesita. Y no cazaba. Se metió como unas cuatro o cinco veces. Y después ya no botaba por ahí. Sino por acá. Porque se alcanzó a mover. Cuando se monta el tanque. Y tal vez se levantó. Y eso fue el causante. Entonces. ¿Qué tocó hacer? Tocó mandar a soldar esto. ¿Sí? Entonces ya quedó realmente bien. Espero que haya quedado muy bien. Pero pues acá lo tenemos secando. Por lo que tiene. Artagua. Entonces ese fue el enredo que me dio. O sea. Me dio una segunda. Una tercera tarea. Ahora sí les vuelvo al mismo tema. Vine. Mientras ya fue a hacer esas vueltas. Yo me coloqué a pensar. ¿Por qué la moto realmente no me prendía? No he hecho pruebas. Porque. O sea. Pensé que ese era. O sea. Pensé que ese era el problema. Realmente pensé que ese era el problema. Y yo ya dije. Bueno. Llega mi novia. Armamos. Asunto solucionado. Nos colocamos a dar vueltas. Y ya. Pero miren que no. Ese no era el problema. Por el otro lado de la moto. Me coloqué a mirar. La moto así de por deporte. Porque le cambié. Una cosita que me estaba botando aceite. Y me agaché. Y miré. Y era. Ese el problema. No lo he arreglado. Pero pues es fácil de arreglar. Este era el bendito problema. ¿Listo? Les voy a explicar por qué. Me metí por debajo. O sea. Esto va acá. ¿Sí o qué? Viene esto. Ay marica. Me casqué. Esto va acá. Y esto al subir hace presión. ¿Sí o no? Y estos cablecitos van acá. Pues fíjense. Que este. Estaba. Peladísimo. De todas las veces que la he montado un burro. Y cada vez que yo mandaba la moto un burro. Se pelaba más. Y así era. Aquí estaba. Entonces. ¿Qué me estaba haciendo esto? Uno me estaba haciendo un corto. El más bérraco. Porque pues. Si ustedes se dan cuenta. Ya esto vale. Chimba. Acá era donde estaba el corto. O sea. Realmente. Acá estaba el corto. Miren. Me está juntando. Estos ya están derretidos. Miren. Entonces. Esta. Fue la solución. Al bendito problema. La pata. Para la GS500. Como esa marica. O sea. Si se traba esto. La moto no les va a prender. Si se rompe. La moto no les va a prender. Entonces. ¿Qué es lo que ahora me toca hacer? ¿O qué es lo que estoy haciendo? Voy a añadir. Dos cablecitos. Y lo voy a arreglar. Era que esto. Esto. Era el cable. Que estaba pelado. Y yo no mire por ahí. Si no hubiera sido esto. Ni siquiera sería esto el problema. Pero pues ya lo hice. Ya verifique. Ya para terminar el video. Porque se me había olvidado terminar el video. Miren como me quedo. Eso le metí cinta. La más bérraca. Ahora toca saberlo acomodar abajo. Listo parceros. Si les sirvió. Este pequeño detalle. De pequeña información. Y si quieren seguirme en mis redes sociales. No mentira. Yo no tengo redes sociales. Pues sea personales. Sí. Pero. No así el mismo canal. Creo que solamente tengo la de. La de qué. La de YouTube. La de YouTube no más. La de Facebook. Listo. Que es Black Diblay. En Facebook. Se pueden suscribir a mi canal. Acá abajito en la descripción. Les voy a dejar todo. Con respecto. A este temita. Porque realmente. Me pareció un tema. O sea. Para mí. A mí me pareció un tema. Realmente importante. Porque. Porque. Valga la redundancia. Si. Si. Si yo seguía con ese problema. Iba a seguir teniendo el mismo problema. El mismo problema. Y digamos que en cierta manera. Se volvió un poquito cansado el tema. Listo parceros de YouTube. Se pueden suscribir a mi canal. Manito arriba si les gusta. Si tienen alguna duda. Pregunta. Comentario. Quieren buscar alguno de mis videos. Hay muchos videos que yo tengo. Que son muy buenos. Gracias por su apoyo.